Está estacionado en Lanza. ¡Aita, aita, aita! ¡Esto es Duloc! ¡Te dije que sabía! Entonces, este debe ser el castillo de Lord Farquaad. ¡Es un gran complejo! ¿Y el tamaño será para compensar a algún otro complejo? ¡Ey, mira esto! ¡Información! ¡Aquí dice Hale! ¡Aquí dice Hale! ¡Es muy feliz! ¡Guau! ¡Otra! 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 ¡No, no, no! ¡Te estás ganando una patada en las pompis! ¡Oh, ya me callo! ¡Y su valentía! ¡Y ese campeón tendrá el honor... ¡No, no, no! ¡El privilegio! ¡De ofrecerse a rescatar a la princesa Fiona de la fiera custodia de un dragón! ¡Si por alguna razón el ganador no lo consigue, el que quede en segundo lugar tomará su lugar! ¡Y el que siga y el que sigue! ¡Algunos tal vez mueran! ¡Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar! ¡Ahora que comience el torneo! ¡¿Qué es esa cosa?! ¡Uy, qué horror! ¡Oye, no le digas así! ¡Es solo un burrito! ¿Qué? ¿Me doy cuenta? ¡Caballeros, hay cambios! ¡Aquel que mate al ogro será nombrado campeón! ¡Es todo suyo! ¡Cuidado de aquí! ¡Oigan! ¿Qué pasa? ¿Por qué la agresión? ¡Acaben con él! ¡Vamos a arreglarlo con una cerveza! ¡No! ¡Si eso quieren... ¡Entrenle! ¡No, no, 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 no! ¡Echa! ¡Échamelo, échamelo! ¡Échamelo! ¡Sí! ¡Dale! ¡Con la silla! ¡Échamelo! ¡Pues sí! Gracias, muchísimas gracias Doy clases los jueves, no cobro mucho ¿Doy la orden, señor? No, tengo una mejor idea ¡Pueblo de Duloc! ¡Les presento a nuestro campeón! ¿Qué? ¡Felicidades, ogro! Te has ganado el honor de embarcarte en una gran y noble búsqueda ¿Búsqueda? Es lo que estoy haciendo Busco que me devuelvan mi pantano ¿Tu pantano? Sí, mi pantano, en el que tú metiste a las criaturas de los cuentos de hadas ¿Ah, sí? Está bien, ogro, hagamos un trato Haz esta búsqueda por mí y yo te devolveré tu pantano Quiero que esté como estaba Hasta el último hongo venenoso cubierto del lodo ¿Y los invasores? Serán desalojados ¡Qué clase de búsqueda!